Atención amantes de los perros, ¿alguna vez han oído hablar del Doberman Pinscher? Este perro es un auténtico atleta, con una figura esbelta y musculosa que lo hace parecer una verdadera máquina de la naturaleza, pero no se dejen engañar por su apariencia intimidante. El Doberman es un compañero leal y amoroso con una personalidad juguetona y una capacidad de aprendizaje increíble. El Doberman Pinscher tiene una velocidad y agilidad impresionantes que lo convierten en un gran compañero para cualquier tipo de actividad al aire libre. Pero no todo es diversión y juegos. El Doberman Pinscher también es un perro muy protector y puede ser entrenado como perro guardián gracias a su instinto de protección hacia su familia. Con su fuerte sentido del olfato y su capacidad de percepción, el Doberman es capaz de detectar amenazas potenciales y alertar a sus dueños para mantenerlos seguros. En resumen, el Doberman Pinscher es un perro verdaderamente impresionante que combina fuerza, agilidad, inteligencia y lealtad en un solo paquete. Si estás buscando un compañero para una vida llena de aventuras, este perro es definitivamente una excelente opción.